Trabajador originario de Guatemala y con residencia en Los Ángeles, California, fue asesinado durante la madrugada del 28 de junio pasado en la ciudad de Inglewood, California, bajo circunstancias que continúan siendo investigadas por la policía local. Joven guatemalteca recibió atención médica de emergencia cuando entró en labor de parto a bordo del autobús que la transportaba junto a decenas de migrantes indocumentados a través de territorio mexicano. Y en temas electorales, Bernardo Arevalo, candidato del Movimiento Semilla, disputará en segunda vuelta electoral la presidencia de Guatemala contra Sandra Torres de la UNE. La falta de información y serias fallas técnicas, además de la presencia escasa de votantes, fueron las características de la jornada electoral guatemalteca que tuvo lugar en 15 ciudades estadounidenses. Esto y más en su resumen semanal de noticias traído gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Buenas tardes amigas y amigos de La Voz del Inmigrante. Les saluda Giovanni Bautista desde la ciudad de Los Ángeles, California. Y como acostumbramos, cada tarde de viernes les presentamos el resumen semanal con las noticias más relevantes para la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos. Y damos paso a la información con el reporte de lamentable deceso de forma violenta de un padre de familia y trabajador originario de Guatemala, quien fue asesinado el pasado martes 28 de junio en horas de la madrugada en la ciudad de Inglewood, al sur de Los Ángeles, California. Como Leo Chan, fue identificado el trabajador guatemalteco que fue asesinado durante horas de la madrugada del martes 25 de junio pasado en la ciudad de Inglewood, California. Miembros de la comunidad guatemalteca y compañeros de trabajo indicaron que la víctima laboraba como piloto de un taxi. Hasta este momento no hay ningún capturado por este hecho, aunque el departamento de policía local asegura que buscan pistas que conduzcan a la detención del asesino, para lo cual revisan videos de cámaras de seguridad instaladas en el área. Tampoco se conocen detalles de cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, vecinos del sector indicaron a medios locales que se despertaron debido a las luces de las patrullas policíacas que acudieron a atender la emergencia. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, a Chan se le ve compartiendo con su hijo durante las celebraciones del Día del Padre. Inglewood es una ciudad ubicada a media hora al sur de Los Ángeles, California. Familiares y amigos del guatemalteco realizaron una vigilia y planean otras actividades para recaudar fondos destinados a ayudar a la familia con los gastos funerarios. En el municipio de Córdoba, Veracruz, al sur de México, una joven guatemalteca entró en labor de parto cuando era transportada con su hija de tres años, así como decenas de migrantes indocumentados originarios también de Guatemala a bordo de un autobús del transporte público. Una migrante guatemalteca requirió servicios de emergencia al entrar en labor de parto cuando junto a decenas de compatriotas eran transportados de manera irregular a bordo de un vehículo en territorio mexicano. La joven madre de 21 años de edad viajaba junto a su otra hija de apenas tres años. Es parte de un grupo compuesto por 151 migrantes indocumentados, de los cuales 130 son originarios de Guatemala. El autobús en que eran transportados fue detenido por autoridades migratorias en el tramo carretero Veracruz-Puebla, a la altura del municipio de Córdoba, Veracruz. Luego de permanecer hospitalizada, la mamá y sus dos hijas fueron trasladadas a un albergue. El Instituto Nacional de Migración de México les otorgó la residencia a ambas, ya que la menor nació en este país. El resto de guatemaltecos detenidos en esa oportunidad quedaron bajo resguardo de autoridades para luego ser puestos a procedimientos de deportación a su país de origen. Lo mismo ocurrió con otro grupo compuesto por 130 guatemaltecos indocumentados que fueron rescatados del interior de un camión el pasado lunes 26 de junio. Ellos serán transportados en pésimas condiciones. El operativo también tuvo lugar en Córdoba, Veracruz. El Consulado General de Guatemala en Los Ángeles informó que las personas que tramitaron su pasaporte en ese lugar antes del 21 de junio del presente año ya pueden pasarlo a recoger a dichas instalaciones, ubicadas en el 1975 Riverside Drive, Los Ángeles, California. El horario de atención para este servicio es de lunes a viernes entre las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y no necesitan cita. Por otra parte, agregaron que ya están listos para ser recogidos los DPIs que fueron solicitados entre el 22 de septiembre del año pasado al primero de junio del presente año. La protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades. Gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el féretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más. Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otsoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322. Muchas gracias por continuar en sintonía de su resumen semanal de noticias traído gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Y a continuación damos paso a los temas electorales, pues los resultados de las elecciones generales de Guatemala causaron sorpresa en diferentes sectores, principalmente en los aliados al oficialismo, cuando contra todo pronóstico se dio a conocer que Bernardo Arevalo, candidato del Movimiento Semilla, ocupó el segundo lugar en la preferencia de votantes. Por ello, se enfrentará en una próxima vuelta electoral contra Sandra Torres, quien por cuarta vez busca dirigir el Ejecutivo guatemalteco. Bernardo Arevalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla, disputará la segunda vuelta electoral con Sandra Torres de la UNE el próximo 20 de agosto. En resultados que sorprendieron a la población guatemalteca, Arevalo logró posicionarse en segundo lugar al obtener al cierre de esta edición arriba del 11% de los votos válidos. Torres quedó en primer lugar con casi 16% de intención del voto. Ambos medirán fuerzas el domingo 20 de agosto de 2023. Arevalo cuenta con una propuesta de apoyo a la comunidad guatemalteca radicada en Estados Unidos que consta de seis puntos básicos. Por su parte, Sandra Torres ofreció únicamente tres temas, de los cuales ya dos se realizan e incluso en mejores condiciones de las ofrecidas por la presidenciable de la UNE. Miembros de la comunidad guatemalteca radicados en Los Ángeles, California, así como en otras 14 ciudades de los Estados Unidos, acudieron a votar en las pasadas elecciones del 25 de junio. Guatemala. Guatemaltecos que viven en la ciudad de Los Ángeles, California, y sus alrededores, acudieron a votar el domingo 25 de junio pasado en una jornada electoral que se extendió desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde. En esta ciudad contaron con dos centros de votación, además de decenas de mesas electorales compuestas por voluntarios que recibieron con entusiasmo a los votantes. Mi nombre es Manuel Echcatatambriz, en el departamento de Zorolá, municipio de Nahualá, Guatemala. Pues vení para acá porque es importante para que elegir una autoridad, si es el nuestro país de Guatemala, porque quiero un país bueno, quiero un país que es sobrevolano, porque quiero elegir una autoridad, si es buena, para que vení para acá. La primera vez que lo hago ya es aquí porque la segunda vez no lo pude, pero ahorita vine a votar mi voto, a hacer mi voto porque muchos decían nulo, pero me costó tanto empadronarme, entonces no era opción votar nulo. Voté por el presidente más que elegí yo. Bueno, la importancia más grande que hay para que de veras nosotros votemos y podamos conseguir esos cambios, no solamente nosotros acá, sino que nuestras familias también en Guatemala. Es muy importante de que en verdad tengamos ese patriotismo y ese civismo de podernos encaminar y sentir ese amor a Guatemala para hacer cambios. Cambios en la ubicación de uno de los centros de votación en la ciudad de Los Ángeles días previos a las elecciones generales de Guatemala causaron dolores de cabeza a varias personas. A lo anterior, hay que agregar que cientos de votantes no pudieron emitir su sufragio debido a errores cometidos por empadronadores y personal del Tribunal Supremo Electoral, quienes confundieron sus direcciones postales. El constante cambio de sede de uno de los centros de votación en Los Ángeles provocó varios dolores de cabeza a guatemaltecos que acudieron a emitir su sufragio en esta ciudad durante las elecciones del pasado 25 de junio. A lo anterior, hay que agregar las graves fallas provocadas por empadronadores y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, quienes ingresaron erróneamente las direcciones postales de cientos de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, lo que provocó que incluso sus centros de votación aparecieran ubicados en sus ciudades de origen en Guatemala o en otras regiones de la Unión Americana. Y el último día de empadronamiento yo vi en la página del consulado de Guatemala y dijeron que los que... yo estoy empadronado en Guatemala, entonces dijeron que aquí se podía empadronar uno también. Entonces dije, no me van a valer que estoy en Guatemala, son tamañosos, mejor vengo aquí. Yo me quedé más cerca al condado de San Bernardino, pero dijeron que allá no, decía en la página del consulado, venga aquí. Llegué aquí, en la página decía que iban a estar empadronando de 9 a 5 de la tarde. Llegué a la 1 a 30 yo, ¿sabe qué? El guardia no me dejó entrar porque dijeron que ya se habían ido. ¿Cómo le digo? Mire, si en la página dice de 9 a 5, es la 1 y media. Bueno, me dijo, ya no están. Yo participé en el año 2019 cuando se habilitó por primera vez el derecho al voto acá en el exterior. Hablé con la jefa de la unidad especializada del voto en el exterior y empezaron a revisar porque mi registro del padrón electoral aparece en la ciudad de Retaluleu, municipio de Retaluleu, departamento del mismo nombre, para ejercer mi voto en Retaluleu en estas elecciones generales. Y bueno, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante, esta es toda la información que tenemos para ustedes por el momento. Pero les recordamos que pueden recibir actualizaciones informativas a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales como lo son Facebook, Twitter, YouTube y TikTok. Y también aprovecho esta oportunidad para recordarles que mañana sábado tenemos una cita junto a nuestra amiga Angélica Monzón para que nos acompañen en su programa Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles a partir de las 9 horas. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes desde la ciudad de Los Ángeles, California, Giovanni Bautista. Hasta la próxima semana.